Hola, hoy es jueves 10 de mayo del 2018. Les habla Alexander Londoño, analista colaborador del broker ActiveTrace. Tenemos el dólar frente al yen gráfico diario. Esta paridad ha visitado dos veces el 110.00, pero encuentra una buena resistencia en esa zona. De rebotar hacia abajo y romper por debajo de este mínimo en el 108.64 se estaría completando en esta zona lo que se conoce como un patrón de doble techo, de donde el precio podría cambiar dirección a la baja. Tendría que romper por debajo de este mínimo para que se confirme dicho patrón, pero hacia abajo el 1.800 junto con la media mueble exponencial de 55 días podría actuar como soporte en el dólar frente al yen. Hacia arriba y llegar a romper por encima del 110.00 ya su próxima resistencia más importante sería el 111.00. En el gráfico semanal vemos que no es nada raro de que el precio haya encontrado una resistencia en el 110.00 debido a que precisamente en esa misma zona se encuentra la media mueble exponencial de 55 semanas. En realidad esta subida o la reciente subida que ha tenido el dólar frente al yen es un retroceso de esta caída que traía la paridad. Así que es posible que intente rebotar de aquí hacia abajo y regresar con esta tendencia bajista que traía a medio plazo. El euro frente al yen vemos que rompió por debajo de la media mueble exponencial de 55 semanas momentáneamente y después regresó otra vez por encima de ese nivel. De continuar retrocediendo hacia arriba la media mueble exponencial de 200 días en el 131.48 podría actuar como resistencia y regresar a la baja estaría continuando con esta tendencia bajista a corto plazo pero este mínimo en el 1.28.93 podría actuar como soporte seguido por la media mueble exponencial de 200 semanas en el 1.27.87. Por otro lado la libra frente al yen ha hecho movimientos bastantes interesantes retrocede el 76.4% FIBO de esta subida vemos que ese 76.4% FIBO coincide con el 1.47.00 y es por eso que no es nada raro de que en esta zona la paridad haya completado dos rebotes hacia arriba y lo que se conoce como un patrón de doble suelo. De aquí el precio rebota hacia la media mueble exponencial de 200 días y hacia el 1.49.00. De rebotar hacia abajo lo que se estaría formando aquí es un patrón de ruptura y retroceso. Si el precio rompe por debajo del 1.47.00 estaría completando ese patrón y es posible que venga a visitar el 1.45.00. Por otro lado de romper hacia arriba por encima de esa media mueble exponencial de 200 días ya su próxima resistencia sería el 1.5100.00. Para más información sobre cómo operar en los cruces del yen los invitamos a visitar nuestro sitio web www.activetrade.com donde aparte del forex podemos encontrar criptomonedas, índices y bonos, materias primas, el mercado de acciones por medio de CFDs y ahora tenemos los ETFs que son exchange traded funds, fondos negociados en bolsa que nos ayudan a diversificar nuestro portafolio y a crear estrategias de cobertura. Para más